Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Y quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre en primer lugar Y quiero darte siempre en primer lugar Si tu eres el rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey de mi vida El número uno de mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey Oh, 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 si tu eres el rey I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I A-G-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-